Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un directo de nuevo resubido, editado para que lo veáis al completo y es que hoy ha sido un directo bastante, bastante bueno, hemos estado ahí con compañeros, hemos estado hablando, hemos estado charlando con el chat ha habido bastante gente, bastante guay todo, y la verdad que hemos seguido, hemos continuado con el Darth Vader, hemos hecho ya las topologías que nos faltaban y también hemos hecho los guantes y tal, así que bueno, la próxima yo creo que ya empezaremos a ajustar un poquito proporciones que tengo que ajustar un poquito la cara y tal, y ya comenzamos a meternos con la pose y a ver un poquito ya cierto resultado hasta ahora es un poquito la construcción del personaje y ahora vamos a empezar a ver cierto resultado como siempre ha sido un directo, bueno, que está más despistado que otra cosa porque hemos estado hablando, charlando súper a gusto pero bueno, hemos trabajado también, así que os pondré como siempre todos los cachos, el trabajo un poquito en cámara rápida los otros hablando y tal, y todo lo de siempre, también deciros, curso online 2022, las pre-reservas están ya abiertas ya lo sabéis, tenéis un vídeo en el canal con toda la información del curso, por si lo queréis ver y también deciros que como os dije, las pre-reservas son gratuitas, el pago se hace en septiembre así que si estáis interesados por pre-reservar ahora, os damos 400 euros de descuento en junio 200 y en agosto 100, así que bueno, como siempre digo que la pre-reserva no cuesta nada y eso, podéis hacer la reserva del curso y en septiembre ya se hacen los pagos, así que nada, os dejo ya con el directo espero que os guste, cualquier comentario que hay aquí debajo también, ya sabéis que lo leeremos en el próximo directo y tendréis subido en el próximo vídeo y poquito más, nos vemos al siguiente, un saludito y adiós ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en otro directo más, otra vez con el Darth Vader esta vez la tercera parte, a ver si terminamos ya todo el Hassurface, los guantes y el casco y tal lo dejamos ya pulidito y luego ya empezamos a retocarlo, ¿no? a subir para dejarlo suavito y todo eso pero bueno, ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? por aquí tengo otra suscripción que ha sido hace un par de horitas de Custom Super Heroes muchas gracias por la suscripción, lo he visto ahí en la fuente de actividades, muchas gracias por la suscripción y nada, ¿qué tal estáis esta mañana de viernes, ya fin de semana? por cierto, una cosita, y es que para los que estéis ahora, esta noche habrá vídeo, ¿vale? del curso mañana habrá el vídeo de ayer del directo, ¿vale? y este vídeo se subirá el domingo, supongo, ¿vale? mi intención también es empezar, comenzar a subir de nuevo tutoriales también los lunes, ¿vale? entonces, como veis, estoy un poco ahí con 50 ideas, ¿vale? entonces este fin de semana voy a grabar los vídeos del curso del curso, perdón, joder, del curso los vídeos tutoriales para el canal, ¿vale? y los lunes de verano, o sea, cada lunes iremos publicando un directo, un vídeo de tutorial, madre mía ya, entre tantas secciones, ya no sé ni lo que digo pero bueno, dicho lo cual, vamos a empezar un segundito, antes de nada claro, ayer no hubo vídeo, porque hubo directo me costó bastante, es que me está costando mucho editar los vídeos porque son más trabajados, vídeos más trabajados y he estado toda la noche, hasta las 2-3 de la mañana estuve y bueno, no me dio tiempo, no me dio la vida para publicar el vídeo ayer entonces, quería ver, quería ver un segundito si hay algún comentario más, ya sabéis que leo los comentarios de vídeos anteriores los leo aquí en directo, ¿vale? vamos a poner... pero como no subí vídeo, pues eso, que seguramente no haya mucho más vale, aquí, eh mira, aquí, Joel Joel, un saludo, qué bueno volver a verte muchas gracias, Joel, un saludito un saludito en el vídeo salía, bueno, esto os lo pongo por aquí más que nada para que lo veáis a ver dónde está, dónde está el Edge, Microsoft Edge a ver aquí está, ¿vale? Joel, muchas gracias un saludito y muchas gracias por el comentario ya sabéis, bueno, este es el vídeo del otro día que también ayer estuvimos viendo los comentarios pero bueno, cada vez que publique pues iremos leyendo los comentarios aquí y así, ya que no tengo tiempo para responderos a todos pues lo hago en directo y así, pues pues eso, me da más tiempo, ¿no? entonces, también recordad, ¿vale? que ayer estuvimos también en Discord que si vais a Discord un segundito, dejadme que abra la sección del... ahí estamos si vais a Discord, un segundito podéis publicar vuestras imágenes vuestros webs, ¿vale? y lo veremos aquí en directo también así que también tenerlo un poquito en cuenta, ¿vale? ahí están preguntando por aquí todo feedback ah, vale, estáis dando feedback que bueno, que bueno entre vosotros también os ayudáis muchísimo como podéis ver aquí y muy buena, muy buena vale, pues eso que podéis subir las imágenes que queráis a Discord también y lo veremos aquí en directo, ¿vale? así que, bueno, ya veis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Es que Yo creo que han cogido la versión Es que es que totalmente fíjate muchas veces de ciertas y en play y o es que eso es se sobre el curso también un poquito en el emulador